Si has perdido tu cuenta de MK Mobile porque lastimosamente te quitaron el celular, cambiaste de dispositivo, o tu celular dejó de funcionar y cambiaste a otro nuevo, y al intentar poner tu cuenta en el juego, solo te acuerdas del correo electrónico y no de la contraseña, pues no te preocupes mi panita ya que estás en el video indicado, ya que hoy les estaré enseñando, como recuperar una cuenta de MK Mobile. Lo primero que tenemos que hacer, es estar dentro de MK Mobile, una vez que ya estemos en el juego, nos tenemos que dirigir a nuestro perfil de jugador, y una vez que ya estemos ahí, le damos en el botón que dice cambiar cuenta, y nos estará enviando a este apartado, después le damos en donde dice olvidaste tu contraseña, y nos estará enviando al navegador, y a la página oficial de Warner Bros Play, ya estando aquí, nos estarán diciendo que tenemos que ingresar la dirección del correo electrónico con el que hayamos creado la cuenta de MK Mobile. Pero ojo, tiene que ser exactamente con el que hayas creado la cuenta, luego de haber colocado la dirección del correo electrónico de nuestra cuenta, le damos en el botón que dice continuar, y tendremos que esperar unos segundos, a que nos llegue un correo de Warner Bros Play, una vez que nos haya llegado el correo, le damos en este botón azul, y nos estarán enviando otra vez al navegador. Ya aquí simplemente tendremos que colocar nuestra nueva contraseña de nuestra cuenta, y así de fácil estarías recuperando tu cuenta mi panita, ya después simplemente tendrías que iniciar sección en MK Mobile, y ya tendrías de vuelta tu cuenta. Ten en cuenta que si no te acuerdas del correo electrónico y de la contraseña, no podrás recuperar tu cuenta de MK Mobile, así que lo que yo recomiendo, es que al crear tu cuenta, le tomes una captura de pantalla, para que no tengas ningún tipo de problemas en el futuro, al volver a descargar MK Mobile e iniciar sección en el juego. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial mis panitas, y si fue así, agradecería bastante que dejaran su me gusta y que se suscriban a mi canal, para que no se pierdan ningún video que suba, únanse al grupo de Telegram del canal, el link estará en la descripción del video, y si desean apoyarme un poco más mis panitas, se pueden volver panita de corazón, y así, podrán tener ventajas exclusivas. Espero que con este tutorial puedan recuperar sus cuentas de MK Mobile, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho. ¡Gracias!